Estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana se organizaron para manifestarse contra las autoridades de la institución educativa y exigirles el regreso a clases presenciales. El consejero alumno Rafael Mesa Muñoz comentó que a dos años del inicio de la pandemia, la educación universitaria se ha visto afectada al grado de haber varios casos de deserción escolar. Consideró insuficiente el esquema a distancia mediante plataformas digitales. Sí, definitivamente hay compañeros que han preferido darse de baja definitiva o incluso baja temporal esperando que el siguiente semestre las cosas mejoren. Aunque esto les genera retrasos, ¿no? Así es, genera retrasos y no solo eso, sino que baja el nivel en el que tenemos la propia facultad porque se desmotivan los compañeros al ver que otros se van. La manifestación se llevó a cabo afuera de las instalaciones de la USB Campus Mocambo de Boca del Río. Claudia Beatriz Enríquez Hernández, secretaria académica de la UB Región Veracruz, reconoció que no existe una fecha definida para que los alumnos de psicología vuelvan a las aulas. Sin embargo, se comprometió a establecer mesas de diálogo para tratar de llegar a un acuerdo. Bueno, es que nuestra universidad ya ha estado planteando, ustedes han visto en los medios, un regreso paulatino. En febrero que iniciamos, iniciamos con un 20% de comunidad que regresa, pero se iban a ir aumentando conforme van habiendo las condiciones. En marzo iban a regresar otros, en abril otros, de tal forma que para el agosto siguiente tengamos un porcentaje mayor de regreso a clases. Y así por eso es paulatino y responsable. La secretaria también informó que algunas facultades ya regresaron a clases presenciales con un aforo reducido al 20 o 30%, el cual podría aumentar conforme las condiciones de infraestructura y de semáforo epidemiológico lo permitan. Carlos Navarrete, RTV, Más Noticias.